Vos tenés que tirar el bate, lo tirás así, está la cuerda, y le tenés que dar justo acá. Cuando le das acá, le tenés que pegar justo, o sea, la dirección tiene que ser la indicada. Sí. Le pegás acá, y entonces mandás la bola, y ahí. Ahí va. Eso es lo que tiene que pasar. Preparada, por favor, para hacerlo. ¿Lista? ¡Ya! A ver... Sí, te llevo a la notebook. Te llevo... ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Más despacito! Más despacito. El tema es que le tenés que dar un impulso, porque mirá, si la alargás así nomás, si la alargás así nomás, ese buen tiro, ve, no llega. ¿Entendés? O sea, que la tenés que traer un poquito más de atrás. Pero, como que tiene que ser justo. Preparado, Orlando. ¿Listo, Orlando, Orlando? ¡Ya! Sí, sí, Orlando. ¡Sí! ¡Ay, no, 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 no! Un poquito menos de fuerza. Un poquito menos de fuerza. Pero tampoco, tampoco, porque si vos le das poquito, también por ahí no llega. ¡Ah! ¿Ves lo que pasa? Un poquito. Ahí justo la medida justa. Preparada, Florencia. ¿Lista? ¡Ya! Me encanta. A ver... ¡Ah, no, no, no! La dirección. Estaba bien la fuerza. El tema es la dirección. Preparada. Lista. Mónica, Mónica. ¡Ya! La notebook. Ahí va. La notebook. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, no, mucho! Mucho. Un poquito menos. Un poquito menos de fuerza. Preparado, José. ¿Listo, José, José? ¡Ya! El lindo tiro. ¡Ah! ¿Sabés qué buen tiro? La fuerza era exacta. Porque llegó hasta acá. El tema era ahí. El tema fue la dirección. Pero la fuerza fue muy buena. Preparada. Con nosotros. Ahora ella. ¿Lista, María, María? ¡Ya! María, 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 María. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Mirá, por favor. Pasó cerquita. No te la puedo creer. Mirá. Mirá. Mirá, 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 mirá. ¡Ay, pico! No te la puedo creer. Preparado. Listo. Estuvo muy cerca. Vos corregís un milímetro y te llevás la notebook. Preparado. ¿Listo? ¡Ya! A ver. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! No, también. Muy cerca. Muy cerca. Preparada. A ver la repe del último también. Los dos, ¿eh? Estaban los dos para... Mirá, 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 mirá. ¡Ay, ay, ay, ay! Preparada. Ahora con nosotros, Miriam. ¿Lista, Miriam, Miriam? ¿Aguerrá el bate? Miriam. ¡Ya! Miriam. Miriam. ¡Ay, muy fuerte! No, muy fuerte. Muy fuerte. El tema es la potencia. Preparado. ¿Listo para hacerlo? ¡Ya! Sí, por favor, sí. ¡No! ¡Uy! No, no te la puedo creer. No, no, no. Encima me das el bate y lo rompo todo el juego, ¿eh? No, me pone muy caliente. Sí, sí. A ver, por favor, la repe. Mirá. A ver. Mirá. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Preparada. Ahora con nosotros, Alba. ¿Lista? Alba. Alba. ¡Ya! Alba. Alba es una pinturita. No, 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 no. Se le fue. Se le fue en bucho. Ahora con nosotros. Llega ella. Preparada, Paula. ¿Lista, Paula? Para hacerlo, guarda la fuerza, Paula, ¿eh? ¿Lista? ¡Ya! Es que no, es un poco menos. No, es un poco menos de fuerza. Un poco menos. Preparada. Ahora con nosotros, Laura. ¿Lista, Laura? Vení más adelante porque menos fuerza. Si lo largas muy de atrás. ¡Ya! Sí. ¿Sabés que sí? ¡Ya! ¡No! Un poco más. Un poco más. Un poco más. Preparada. Ahora, Nancy. ¿Lista, Nancy? Nancy. Llévate la notebook, Nancy. ¡Ya! A ver. Nancy, no, le diste muy fuerte. No, 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 no. Le diste muy fuerte. Quiero saber que me van a vender. Quiero saber que me van a vender. ¿Qué se da? Porque...